Hola a todos amigos de Youtube, soy RaulXPro y bueno, hoy estoy aquí en esta partida ya empezada de... Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero ya me acordaré para cuando lo guarde a cuando lo de esto y bueno Bola un huevo ser Darth Vader y más cuando solamente tú lo eres y bueno, he tenido la suerte Mira como corre el mariquita Vale, vale, vale Uro mi amor Vale, 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 vale oscuro y bueno, hemos ganado espero que os haya gustado y hasta aquí este pequeño vídeo de nada jugando con Darth Vader y... ahora enseguida os traigo una partida entera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!